Hola amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable. Soy Olga Villarreal de La Lunada, tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana en galerías en Bogotá. Hoy los invito a que preparemos unas ricas galletas. Tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos unas galletas de linaza. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Una taza de harina de trigo integral. Un cuarto de taza de aceite de girasol. Dos cucharadas de linaza molida. Media cucharadita de sal. Un cuarto de cucharadita de orégano seco. Y media taza de agua. Bueno, vamos a comenzar a preparar esas deliciosas galletas. Mezclando la harina de trigo integral. Estas galletas son de sal. Por eso llevan orégano. Y llevan una cantidad de sal mayor a las galletas que tradicionalmente hemos hecho. Y le vamos a poner la linaza. Esta lleva linaza molida. La linaza molida nos ayuda a la linaza para la digestión. Es muy buena para las personas que sufren de estreñimiento, que sufren del colon inflamado. Entonces son unas galletas muy digestivas. Porque también la harina de trigo integral nos aporta fibra. ¿Qué más le vamos a poner? Le vamos a poner aceite. Recordemos que siempre vamos a utilizar las tacitas medidoras. Como siempre les digo, estas tacitas medidoras vienen cada una con su medida especial. Una taza, un cuarto de taza, media taza. Igual vienen las cucharitas. Entonces tenemos aquí cucharitas medidoras de una cucharada, media cucharada, un cuarto de cucharadita. Es la mejor forma de que nuestras recetas siempre nos queden iguales. Bueno, ahora le vamos a agregar entonces el aceite. Vamos a ponerle un cuarto de taza de aceite. Siempre las tacitas y las cucharadas las vamos a medir a ras. Mezclamos aquí el aceite. Y además le vamos a agregar el agüita. Es aproximadamente media taza de agua. Ustedes miran si necesitan un poco más o un poco menos. Porque la cantidad de agua depende de la humedad de la harina, depende del clima que esté haciendo, si está haciendo calor, si está haciendo frío. Entonces le vamos a ir agregando el agua poco a poco. Aquí agrego esto y voy a amasar un poquito, no mucho. Aquí el amasado que hacemos es mínimo. Porque luego vamos a armar ya las galletitas, a cortarlas. Entonces vamos amasando. Nos debe quedar una masita suave. Y eso así nada más. Ahora entonces voy a despejar la mesa para estirar la masa y vamos cortando las galletas. Aquí está perfecto. Corremos esto. Engrasamos un poquito la mesa. No fue necesario ponerle toda el agua. Se fue un poquito menos. Entonces por eso hay que ir poniendo de a poco. Ponemos un poquito de aceite en la mesa para que no se nos vayan a pegar las galletas. Y ponemos aquí la masa. Vamos a estirarla. Lo más delgado que puedan. Para que las galletas nos queden crocantes. Estas galletas son muy ricas porque son crocanticas. Entonces podemos dejar así. Vamos cortando y vamos estirando. Entonces aquí con la ayuda de un cuchillo. Vamos a cortar. Aquí no vamos. Si quieren usar cortadores de galletas, aunque no hay necesidad. Vamos a hacer esto aquí. Un cuadrado, un rectángulo. Como les salga la forma que estén haciendo. Lo importante es que las galletas nos queden parejitas. Entonces aquí vamos a sacar así dos galletas. Y que nos queden más o menos de este tamaño. Así entonces. Vamos a ir levantando. Vamos a ponerlas en una lata. Aquí le puse papel aluminio. Engrasada un poquito. Para que. No se nos vayan a pegar. Aunque ellas tienen suficiente aceite. No se nos van a pegar. Entonces las vamos levantando así con el raspe. Con cuidado. Y las vamos organizando en la latita. Vamos a hacerlas todas así. Entonces nos quedan unas galletas deliciosas para el desayuno. Para de pronto unas onces. Para llevar al trabajo. Son súper ricas. Súper saludables. Y muy digestivas. Bueno entonces vamos a estirar esta otra masa. Y seguimos acá. Mientras tanto les cuento nuestras redes sociales. Y muchas gracias a las personas que han venido a La Lunada. Estamos en galerías en Bogotá. Ha sido muy bonito conocerlos. Las personas que nos han llamado también. Qué bueno que vienen a Bogotá y vienen a saludarnos hasta galerías acá en la tienda. Bueno vamos a entonces a darle nuestras redes sociales. Es www.lalunada.com nuestra página web. Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Tenemos 14 cursos presenciales. Están ensaladas, tortas y galletas, postres, panadería integral. Tenemos leches, leches vegetales, proteínas vegetales. Pues los invito a que entren a la página para que vean toda la programación. Y todos los temas que se ven en cada curso. También nos encuentran en Facebook. Nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram como La Lunada Cocina Saludable. En www.latiendanaturista.com Y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Así pueden volver a ver algún video que se han perdido, algún programa. O retomar algún ingrediente que de pronto no han visto o se les ha pasado. Bueno, entonces aquí estoy poniendo las galletitas acá. Como ven son delgaditas. Ellas van a crecer pero muy poquito porque la idea es que nos queden crocantes. Así vamos a estirar toda la masa. Y la vamos a poner en la lata. Yo ahora me quedo haciendo estas otras. Pero estas las vamos a poner. Le vamos a hacer así. Unos piqueticos con el tenedor. ¿Y esto es para qué? Para que no se nos soplen como un pan. Sino que nos queden así. Así como galletitas. Entonces las pinchamos todas. Las vamos a llevar al horno. Recalentado. A 180 grados. Aproximadamente por unos 6 minutos. No se demoran mucho. Son bien rápidas. Estén pendientes del horno porque de pronto se les queman. Las dejan enfriar. Y ya tienen vistas sus galletas para sus once, su cena, para llevar al trabajo o al colegio. Entonces yo me voy al horno y ya les voy a mostrar cómo nos quedan nuestras deliciosas galletas de linaza. Bueno, aquí les presento las galletitas que hicimos. Deliciosas galletas de linaza. Muy nutritivas, muy digestivas, con mucha fibra, deliciosas. De sal para acompañar también una pasta, de pronto una crema. Los invito a que nos visiten en nuestras redes sociales, www.lalunada.com En Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram como La Lunada Cocina Saludable. En www.latiendanaturista.com Y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Allí van a encontrar toda la información también de los cursos virtuales y presenciales en nuestra página. O nos pueden visitar aquí en La Lunada, en Galerías, en Bogotá, Colombia. Estamos en la calle 52, 2345. Ahí en pantalla les aparece la dirección para que nos visiten. Y nos cuenten pues cómo les han quedado las recetas que han aprendido en el programa. Muchas gracias amigos por estar con nosotros nuevamente. Y espero que nos acompañen en otra oportunidad. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.